La verdad que San Juan muestra una integración muy efectiva entre las universidades y entre las universidades, el gobierno y la sociedad. Este congreso nos parece a nosotros, esta iniciativa que tenía la Universidad Nacional de transformar este encuentro que se hacía como jóvenes investigadores antes, transformarlo en este congreso latinoamericano, nos parece una iniciativa altamente auspiciosa, muy importante porque es poner a la Universidad Nacional y a la Universidad Católica en condiciones de experimentar el contacto directo con la sociedad. La interacción entre la ciencia, la tecnología y los problemas de la sociedad es uno de los grandes aspectos innovadores. En forma conjunta, este congreso latinoamericano en ciencia, tecnología y sociedad y que tiene diversos ejes temáticos que incluyen las diferentes áreas de conocimiento que son de interés en ambas universidades y que también prevemos la participación de especialistas de otras universidades del país. Y sí vamos a hacer hincapié en que todos los directores de proyectos de investigación de la Universidad Nacional, que son alrededor de aproximadamente, tenemos 400 proyectos, puedan exponer los trabajos realizados, estamos justamente en el último año de ejecución de los mismos y por otra parte también invitar a todos los estudiantes de grado de los dos últimos años y los estudiantes de posgrado de las diferentes carreras de especialización, maestría y doctorado que tienen ambas universidades para que puedan participar de este proyecto exponiendo sus tesinas de grado o sus tesis de posgrado.